¿Por qué mi amor se ha ido en mi vida marcada? Solo quedan en mí los recuerdos de una vida pasada Nunca nos comprendimos, todo fue una ilusión Todo lo que juramos un día, a ti se te olvidó Nunca esperes de mí nada, nada y olvídate de mí ya del todo Que todos tus errores no puedo perdonar Quiera Dios que mañana no tengas que venir a mi lado a buscarme Y seas yo quien te haya olvidado y tengas que llorar Contigo fui sincero, yo nunca te engañaba Las dudas y los celos hicieron que todo terminara Yo solo te deseo que a ti te vaya bien Donde quiera que vayas encuentres quien te pueda querer Nunca esperes de mí nada, nada y olvídate de mí ya del todo Que todos tus errores no puedo perdonar Quiera Dios que mañana no tengas que venir a mi lado a buscarme Y sea yo quien te haya olvidado y tengas que llorar Quiera Dios que mañana no tengas que venir a mi lado a buscarme